Muy buenos días de la doctora Germán Melania Pena y Zangula. El día de hoy, el grupo de la sección de práctica F024 tiene la edad de presentar la exposición Salud Familiar y Comunitaria en el curso de Salud Pública. Para lo cual les hemos trazado el siguiente adjetivo, reconocer y valorar las intervenciones de salud pública para atender integralmente la salud familiar y la salud comunitaria. Bueno, ahora empezaremos definiendo lo que es familia. Y familia está definida como la base del individuo, luego la que sería la familia y luego la comunidad y todo lo que le rodea a su entorno. Entonces la familia es la unidad básica de la organización social. También es lo que habla de las relaciones entre sus integrantes, teniendo los dos sanguíneos o no, y también tiene su propia estructura. Luego, lo que sería salud familiar, es lo que lleva a cabo un estado físico y mental de cada uno de sus miembros, de su función familiar, cultural y también de su área de sociedad. Para lo cual influyen diversos factores también, lo que va a hacer que no solo se quede en constante movimiento y el equilibrio de estos, de los factores tanto económicos, fisiológicos y culturales, este equilibrio es lo que se llama salud familiar. Aparte, la salud familiar también permite que, como familia, superen diversas crisis y se adapten a su nuevo entorno. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico de la salud familiar. Para lo cual, primero tenemos que tener en cuenta la estructura familiar, es decir, el tipo de familia, ya si sea nuclear, si una familia extendida, una familia ampliada, una familia monoparental, reconstituida o equivalente familiar. Luego, también tenemos que ver el ciclo vital familiar, es decir, si está sin información, en expansión, en dispersión, en contracción. Luego, tendríamos que ver las relaciones familiares, que serían las necesidades básicas de los individuos, el cuidado de sus integrantes, la protección de la salud y la atención de la necesidad de recursos. En tercer lugar, tendríamos que ver las relaciones intrafamiliares, es decir, cómo van las relaciones entre sus integrantes, cómo es la unión familiar, la realidad de convivencia y si hay cambio en ese entorno. Y también las relaciones extrafamiliales, es decir, que no incluyen a lo que sería el núcleo o la familia. Bueno, ahora hablaremos acerca de lo que es la comunidad y la salud comunitaria. Bueno, la comunidad es en sí vivir en una misma zona geográfica. También puede variar, cambiar lo que sería la identidad, la cultura, los valores y normas de cada comunidad, es decir, todos los modos no son iguales. Y ahora tendremos la salud comunitaria, es aquella que emplea todo lo que sería las familias, la cultura, el ambiente y diversos factores también. Y todo esto se lleva a la interacción entre las demás personas. Ahora hablaremos acerca de cómo se halla el diagnóstico de la salud comunitaria. En primer lugar tendremos a la vigilancia de salud. Esta puede ser tanto epidemiológica, comunitaria o sexo-cultural. Luego tendremos al seguimiento y control de las estrategias sanitarias, en los cuales encontramos los factores de riesgo individual, factores de riesgo familiar y condiciones familiares de vida. En el punto número 3 encontramos el análisis de determinantes de la salud. Como podemos ver los determinantes naturales de la salud, los determinantes intermedios. Y así se puede ver cómo podemos hallar esto diagnóstico de la salud comunitaria. Ahora sí planteamos el siguiente caso clínico. Javier García es un adulto mayor de 60 años de edad, con una talla de 1.63 metros y pesa 55 kilogramos. El cual tiene su puesto de flores en el mercado y de hace 5 días presenta síntomas de fiebre de 38 grados, tos seca y pérdida del gusto y el olfato. Por lo cual va al centro de salud Fernando Carabajal Segura, El Bosque, a realizarse una prueba antígena y se da una sorpresa que es positivo para el COVID-19. Por lo tanto se encuentra en un aumento de misilario. Él vive con su esposa María Maldonado de 58 años, la cual padece diabetes. Javier se encuentra en una situación de preocupación, ya que su situación económica familiar es muy inestable. Además padece de hipertensión, lo cual él se encuentra en monitoreo constante por la brigada de salud. Y les comenta que justo el día que se ha ido en el primer día de monitoreo, su hijo Javier fallece porque da positivo al COVID-19. El cual trabajaba en CILSA para el área de emergencia, el que atendía casos positivos y además era de su hijo el que padecía de obesidad a su corta edad. También era el encargado de mantener o de subsanar lo que serían los servicios básicos como luz, agua y desagüe. Luego nos comenta que va evolucionando de una manera buena, por lo cual informa que está saturando 95% de oxígeno y por lo cual no necesita oxígeno. Ahora mostramos el siguiente familiarama de este caso, en el cual se presenta a Javier como el sospechoso, o bueno, ya confirmado sería de COVID-19, que es vendedor de filo en el mercado, el cual explica cómo se pudo haber contagiado. Además de haber tenido un entorno riesgoso para COVID-19, tenemos a su hijo Rodrigo, que tenía 35 años y falleció ya que trabajaba en el centro de salud CILSA, en el área de emergencias donde se atendía a todo lo que es el reloj al COVID-19, y además padecía de obesidad, que es también factor de riesgo para que se complique esta enfermedad de COVID-19. Luego tenemos a María, su esposa de 58 años, que es ama de casa y padece de diabetes. Es decir, hay también una persona aparte de Javier, que es más también propensa para poder contener este COVID-19 y tener unos resultados fatales, también se podría decir. Vemos su situación económica, que es inestable, ya que al perder a su hijo Rodrigo, era aquel que subsanaba y ayudaba a pagar a su padre los servicios básicos como agua, luz y desagüe. Bueno, ahora con los datos que hemos recolectado en la primera llamada telefónica, aunque es necesario recordar que una ficha familiar difícilmente se puede completar con una llamada telefónica, porque mayormente se realiza cuando ya se haya tenido un monitoreo más constante. Pero en este caso vamos a tomarlo desde la primera llamada telefónica, en el cual sacamos los datos de Javier, su apellido es García, su sexo es masculino y tiene la edad de 60 años. Luego tenemos a su esposa María, que su apellido es Maldonado, y su sexo es femenino y posee la edad de 58 años. También de que su parentesco es de Javier papá y de María madre, lo cual no se ha considerado también a su hijo, ya que su hijo ya acaba de fallecer justamente por esta enfermedad. Luego su estado civil es casado de ambos, también su grado de educación o de instrucción en secundaria completa. También su ocupación, Javier es vendedor de flores en el mercado, como se menciona en el caso, y María se dedica a ser ama de casa. Luego los dos poseen de CIS en su seguro de salud. Bueno, en esa pandemia de COVID-19, es un poco difícil de que las personas, como Javier, vayan a un hospital y dan algo riesgoso también para su salud. Y desde el contacto con el hospital para hacerse chequeos, eso mayormente lo hacen las personas que se encuentran en un riesgo alto, pero como Javier, se encuentra estable, no es necesario. Lo cual hubiera sido óptimo también hacer, sobre todo para su edad, un examen de próstata y también pasar por una evaluación nutricional. Bueno, en esa parte, entre detallar lo que sería el monitoreo, al hacer la familia, como vemos, no había una persona gestante, por lo cual no se colocó las actividades diarias, que tienen alimentaciones de forma permanente, o por alguna discapacidad. También se requiere ahora a preguntarle al número de familia, esta serie de preguntas como, ¿Usted y su pareja han recibido información sobre cómo educar a sus hijos? Y las personas responderán sí o no. O sea, Javier y su esposa podrían responder que sí o que no, o también de sus costumbres, etc. Pero esto ya sería con un tiempo más detallado. Bueno, ahora en esta parte de la ficha familiar, en la que tenemos que son sus familias de evaluación familiar. En primer lugar, se tiene que determinar, sí, qué tipo de familia es. En el caso de esta familia, ya sería solo de Javier, y su esposa sería una familia nuclear. Para lo cual, se debe hacer el Ecomapa. El Ecomapa son las relaciones en las que tiene Javier, el paciente con COVID-19. Por lo cual, vemos que tiene relación con su esposa, relación de casados. También vemos que con sus compañeros de trabajo, que se pueden hacer los compañeros del mercado. También en su barrio donde vive. También la religión, su esposa con su grupo de amigas, etc. Acá, hay detallada de suma importancia en lo que serían las relaciones con el resto, ya que si solo nos hubiera concentrado en que Javier y tiene COVID, no pudiéramos entrar a detallar con bastantes detalles que son muy importantes para tener un mejor tratamiento y eficaz. Luego también presentamos de nuevo lo que es el familograma, como ya lo mencionamos al inicio. Es esa estructura y relaciones familiares también. Donde encontramos a Javier, a su esposa María, también Javier, como ya lo mencionamos, es el de vendidor de flores en el mercado, que puede ser con 19 y con hipertensión, pero se encuentra estable. Por el momento está estable en su casa. Javier María, que es una ama de casa, que también posee de tallo de test, también está de una manera estable. Y su hijo Rodrigo, que falleció. Bueno, ahora en esa parte de la ficha se entra en la ocasión de las características de la familia y de la vivienda, es decir, cómo es su entorno en donde vive Javier. En primer lugar, ¿cuál es el universo mensual? El universo mensual es 700 soles gracias a la venta de flores en el mercado. También su agua de consumo tiene agua o derrotamiento. También asesimiento de agua, es decir, una red pública dentro de la vivienda que se tiene. También su material de piso, es cemento o ladrillo. También nos muestra esta ficha, que el combustible para cocinar es de gas o electricidad. También es que tiene su número de personas por habitación, que es de 1 a 3 mil, es decir, ahora solo es él y su esposa. Antes era también su hijo, pero como ya lo mencionamos en el caso, falleció, ahora solo sería él y su esposa. Bueno, familia nuclear. Luego, también tenemos, en esta parte de la ficha, cómo es el material de techo, es un material de techo, es un material noble. También que su vivienda es una estructura en riesgo, no es una estructura en riesgo. También la presencia de vectores en la vivienda tampoco, no existe. Esto es su vivienda. También su deposición de basura, con qué frecuencia sale a otra basura, es semanal. Y también los servicios domicilios, es decir, tiene teléfono, posee electricidad y agua y desagüe. Bueno, ahora también tenemos que ver si Javier posee o no una mascota, para lo cual no, Javier no posee ninguna mascota y también si tiene cómo refrigerar sus alimentos, es decir, mantenerlo sin conserva y si posee lo que es una refrigeradora. Luego tenemos el riesgo del entorno, es decir, cómo es el ambiente donde Javier vive, para lo cual Javier nos contesta o su esposa de que existe cierta pandilla que tiene que poder ser por su zona, donde vive, por su barrio, por su humanización. Luego también tenemos problemas del cualismo y neuroadicción en el entorno de Javier y también las pistas que no son bien ajustadas, es decir, no están bien construidas sus pistas de su entorno. Bueno, ahora entre detallar lo que sería en sí el resumen de todo lo que ya hemos venido hablando. En primer lugar, tendríamos los análisis individual, es decir, lo que comprende el individuo que padece de COVID como sería Javier García, su edad de 60 años, su problema que dio hipertensión con COVID-19, padeciendo de hipertensión, de una manera, y cómo se la atiende por a través del telemonitoreo. ¿Y quién es responsable en este caso? En este caso es la responsable de la doctora Montreras, la cual va a tener que seguir con este paciente en un monitoreo muy constante. Luego tenemos a las opciones de familia, es decir, estas se comprenden en las opciones básicas en lo que tiene que ver con el cuidado, el afecto, la especialidad, la comunicación, etcétera. En el cual se tiene que valorar la adaptabilidad de adaptarse a este nuevo sistema, también entretallar lo que sería la familia, es decir, su esposa, también en su apoyo a ayudar a Javier a tratar de enfermedad. Luego tenemos que tener también en cuenta lo que son los contenidos de vida, material y entorno. Javier, por todo esto de la pandemia y debido a su condición económica, no se encuentra viviendo en un lugar muy seguro, por lo cual hay un riesgo de pandilla y en este caso el responsable que sería sería el representante local, ya sería el alcalde, etcétera. Ahora elementos de la fecha familiar que son importantes de considerar para abordar a las familias que tengan algún integrante con COVID-19. En primer lugar, se debe realizar un familiograma. Este familiograma va acorde de todo lo que se rodea a la paciente con COVID-19. Por ejemplo, en casa tenemos el presunto de COVID que sería julio, también el sustento principal que sería Santiago y luego también tenemos que nos informa de las mascotas y también sus servicios básicos de agua y desagüe. Se analizaría y evaluaría todos los integrantes del núcleo familiar que se encuentran en contacto directo con el paciente. También, sus antecedentes son de subimportancia investigar y investigar sus antecedentes de enfermedades que ya han padecido en hoy día de la familia y también se indaga respecto a la vivienda y el sistema de vida que lleva el paciente. Otro aspecto de subimportancia es realizar una ficha familiar en el cual se va a determinar el parentesco directo de cada uno de los integrantes en todo el jefe de familia. También, la evaluación de las ocupaciones de los integrantes y su posibilidad de contagio. También, indica la afiliación o no de los integrantes a un seguro de salud. También se debe tener en cuenta la atención individual ya que esta debe ser muy previsada para la elaboración de una evaluación correcta. También, la evaluación nutricional y de acuerdo a su edad la aplicación de estudios personalizados para el Papa Nicolau o Prósata. También, se debe observar si los pacientes padecen o no de enfermedades noficibles o síntomas de enfermedades respiratorias por lo cual, esos son síntomas que pueden empeorar la situación del COVID-19. Y bueno, en este caso se debe evaluar a pacientes que posean o no ciertas discapacidades y evaluar su posible repercusión en el sistema inmunitario. Ahora, para el instrumento de evaluación familiar, se debe identificar el tipo de familia que poseen. También, que se observa si todos viven en una misma locación o no y también se evalúa la información y se debe realizar intervenciones a nivel de familia, es decir, a nivel familiar. Bueno, en esa ficha familiar también entraría lo que sería cada día de la familia y de la vivienda, por lo cual se evalúa sus condiciones de vida y estilos de vida. También se evalúa el medio ambiente en el que se desenvolve esta familia. También se evalúa si poseen o no seguro de salud, es indispensable y también en general se analizan las determinantes de salud. De igual manera, se resumen la información obtenida en la fecha familiar. También se evalúa a los responsables de la atención y comparación con el paciente. También se realizan acuerdos con la familia para poder llevar a cabo ciertas intervenciones para que alguien mejore su estado de salud y también se requieren acciones intersectoriales no solo con la familia sino con los representantes de la comunidad. presentamos las siguientes referencias que nos han servido para poder elaborar esta exposición. Muchas gracias por su atención.